María Calas María Ana Cecilia Sofía nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923 y murió en París el 16 de septiembre de 1977. Fue más conocida como María Calas. Calas fue una soprano considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Capaz de revivir el belcanto en su importante carrera, fue llamada también la Divina por su extraordinario talento vocal y actoral. Aún hoy genera controversia su peculiar voz de registro amplio y que unida a su dominio de la técnica vocal, le permitió cantar roles desde soprano ligera a los dramáticos e incluso de mezzo, y alternando entre personajes de coloratura ágil y dramático pesados, con grandioso éxito. Calas también es recordada por rescatar diversos personajes de la ópera en su esencia dramática y expresiva, incluso del olvido. María Calas fue una soprano dramática de gran agilidad, Siendo una de las cantantes de ópera más famosas e importantes de todos los tiempos. Siendo recordada por su grandiosa y perfeccionada técnica vocal.